Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo ok amigos el día de hoy vamos a hacer algo muy especial vamos a ir a un lugar que me gusta mucho que se llama autos son porque vamos a comprar herramientas porque miren espero y se alcanza a ver si no la rocket man ha llegado a los 10 mil kilómetros 122 10 mil 122 me he pasado tantito de avanza así que vamos a ir a un autosón lo voy a poner aquí en el weiss me gusta mucho ir autosón así que vamos a hacer un timelapse y nos vemos en el autosón y listo amigos pues ya compramos las cosas con estas dos piezas que son las que me faltaba lo que me molesta es que tengo que o sea tuve que pagar otra vez por algo que ya tenía pero pues no sé no recuerdo haberlas perdido porque yo soy una persona que siempre guarda bien sus cosas pero bueno y compré esta charola que se me pues si es donde voy a poner el aceite la verdad se me hizo muy útil porque no lo que iba a hacer era abrir una una botella de refresco le iba a partir y ahí va a guardar el aceite pero veo que mi hermano las usa y veo que son muy útiles nada más espero que entre en la en la mochila si no entra no sé qué voy a hacer a ver ah yo creo que no ah huevos si entro si entro a banda amo las mochilas amo las mochilas y entre más capacidad tengan mejor bueno amigos pues ya vieron ya los entretuve con tanto de esto así que vamos a la casa para hacerle este cambio de aceite a la rocket man y pues checar unos detallitos si le hace falta cambio de bujía se la vamos a cambiar y tal vez una lavadita porque ya está muy puerca así que nos vemos en la casa y bien amigos pues ya llegué aquí a mi casa se me olvidó decirles que también compré unos guantes que tienen nitrilo o algo así para hacer el cambio porque obviamente lo vamos a quitar y nos va puede caer aceite en la mano entonces va a estar un poco caliente y pues también no es que me da asco pero así y también vamos a cambiarnos de ropa una que no nos importe mucho porque obviamente nos vamos a ensuciar así que vamos ok amigos para drenar el aceite pues vamos a tener que quitar este tornillo que está aquí que podemos ver este y este de abajo ok entonces vamos a necesitar obviamente nuestros dados los que ya compré que fue este pero que creen se me olvidó comprar un dado para esta para este que está aquí ese es un 24 supongo que es un 8 octavos de herramientas y yo tengo una antes de esa entonces ahorita le dije a un amigo que si la tiene y pues ya ni modo pamba por tonto pero el 17 si lo tenemos y ya tenemos el extensor y ahorita les enseño como quitarlo es de lo más fácil cambiar el aceite yo siempre lo he evitado porque me da flojera y porque mi hermano no es mecánico entonces pues mejor se la llevo a él pero pues ya cuando no él está muy ocupado pues alguien tiene que hacer el trabajo y ese pues soy yo verdad y bueno otra cosa amigos vean la mirilla de mi aceite ya está horrible se ve totalmente negro con la parte de la sombra no ayudó mucho y está horrible esto se tiene que ver algo clarito ya está totalmente negro está totalmente quemado así que vamos a ver el cambio verdad 17 milímetros ready al duelo me dicen mister mecánico acomodamos bien la charola ya está y si me llené pero muy poquito ya quedó no dejes el tornillo de entre lo saqué o no me acuerdo wow ya no tenía nada si lo dejé adentro pero ahorita lo sacamos pero esos son los guantes bro vean como está saliendo mi mi aceite alguien pidió chocolate wow si ya obviamente ya le urgía el cambio que vamos a esperar que se drene y también ahorita voy a abrir esta para que salga más y podamos checar el sedazo si cae adentro no el no así ya lo voy ya lo voy ya lo saco deja lo encuentro acá está podemos ver aquí partículas de de motor creo bueno las rebabas ya quedó a ver que efectivo son estos guantes está caliente listo ahora vamos con la otra hemos quedado ahí pásame la otra otra acá si porque no creo que entre en este ah pendejo ni lo cheque no entra no entra si ahora vamos de este lado no mames se fue se fue se fue el pequeñín es para que se lubrique bro tú sabes no no según yo los dedos no se lubrican como no we es es para que esté fuerte y sano si quieres para grabar esa we ya lo limpio por dentro te digo que para mecánico no seguir porque me voy a morir de hambre ya vi porque siempre mando a hacer todo estás apretando no es que como estorba la pata estorba la pata a ver si no se va es que no se va a apretar no se va a apretar la sierra del otro lado a ver a ver a ver a ver no creo que no va a cambiar tiene que no se va a caer otra vez ve porque más chiquito no creo que sea vimos que no quedaba una deuda con la sociedad más tarde oh sorpresa amigos no puedo quitar este tornillo de acá y la verdad con las pinzas y todo eso lo estáis lastimando mucho entonces pues lo voy a dejar así y ya en el próximo pues es el filtro de aceite el primer cambio de aceite que le hicimos no quitamos eso ya en la siguiente pues ya con tiempo voy a ir a comprarle el dado que necesita que es un 24 o bueno en milímetros es 24 creí que lo tenía pero pues no no lo tengo este le pongo uno pero se corre o sea no 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 está bien entonces pues por el momento le voy a volver a poner el tapón del aceite de aquí abajo y a poner el aceite nuevo miren amigos si pueden notar ya se ve con más claridad miren ya le sacamos todo el aceite y ya se puede ver bien la mirilla de lejos ya se puede notar y ahorita cuando le pongamos el aceite pues se va a ver más clarito a comparación de que ahorita pues estaba todo negro ya se va a ver más clarito no no le cae no ya bueno ya de que no cercioramos de que ya no cae nada vamos a limpiar con un trapito aquí y importante antes de ponerle el aceite nuevo poner este tornillo porque pues si no se va a salir amigos como les digo lastimosamente no le pude poner el quitar el sedazo pues mejor ni le intentamos ¿verdad? porque no lo vaya a barrer y después o sea si es necesario hacer esto pero no es tan indispensable recuerden que bueno yo la primera vez que le cambié el aceite no se lo no le quité eso entonces y no le pasó nada más que nada es porque ahí quedan unos residuos pero pues aquí sale la mayoría ahora vamos a apretarlo otra vez listo ya quedó no hay fuga bueno todavía no sabemos porque déjale limpio bien para ver si ahorita no hay no hay fuga aquí está el aceite todo feo todo chocolatoso ahora vamos a abrir aquí yo le voy a poner este motul este 3000 obviamente recuerden que es 4 tiempos W 20 W 50 este es el que le pusieron la vez pasada en la otra vez creo que yo le puse el motul del rojo la verdad pues ahorita le estoy poniendo motul porque pues es una moto fresita por el momento ¿no? porque la quiero cuidar bien pero ya cuando son motos de más cuando en mis anteriores motos siempre le puse acro es un aceite muy bueno también le voy a poner un litro pero bueno la mía no lo tiene según es una etiqueta que dice que tiene que llevar un litro 400 pero pues este este aceite si es algo caro como les digo estamos limitados en presupuesto pero ya en el siguiente cambio que se lo voy a hacer la siguiente quincena le voy a cambiar el aceite le vamos a quitar el sedazo y le vamos a poner pues ya el litro 400 que debe llevar pero no pasa nada por el momento si la dejamos 15 días con este aparte de que no la uso mucho pero ya le urgía su servicio porque no se lo cambiaba desde los 7 mil más o menos kilómetros el aceite y pues ya son 10 mil y es una un recorrido importante así que pues vamos a ponerlo así ahora vamos a ponerle lo nuevo creo que tenía que comprar un embudo pero chales creo que si tenemos uno pero no me acuerdo donde lo dije y bueno amigos pues miren ya le pusimos el aceite nuevo y ya la mirilla se ve más clarita como color miel un poquito y ahorita pues vamos a esperar tantito a que bueno obviamente tapenlo para que recorra un poquito y vamos a prender la moto pero recuerden no la aceleren luego luego hay que esperar a que suba un poquito el aceite que fluya y pues ahora vemos que show y bueno amigos pues recuerden prender su motocicleta pero no la aceleren déjenla así un minuto dos tal vez en lo que el aceite hace todo el recorrido y empieza a lubricar las nuevas partes si notan ya no hace tanto ruido y así déjenla y ya después la pueden pues mover bueno no van a sentir tanto la diferencia porque pues no es algo así como que muy perceptible ya cuando de plano no está muy feo el aceite o las velocidades se ponen duras pero miren ya quedó ya no hace tanto ruido mecánico bueno si alguien sabe que que es este ruido o si es normal este me dice tac 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 no sé alguien que tenga otra rocket man díganme si es normal si no pues para arreglarlo y bien amigos pues ya quedó el cambio de aceite de esta pequeña bebé que ya le hacía falta no salió como esperábamos faltó quitar el sedazo pero eso lo haremos en el siguiente cambio no afecta tanto este y pues vean que no salió como esperaban ya voy a comprar ese dado que me faltaba o pues ya se la voy a mandar a mi hermano pero quería que vieran que está que fácil es quitarle el aceite y ponerle uno nuevo y pues nada amigos yo soy Andy Castillo suscríbanse y picanle a la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba nuevo video ya sabes también si les gustó este video denle like y compártanlo con un amigo también pasen en las redes sociales del canal que es el instagram que es andysnakecastillo arroba bueno andysnakecastillo así normal y en facebook aparecemos como andycastillo7 tenemos contacto que es esa si es andysnakecastillo arroba gmail punto com y también síganos en tiktok ya vamos a estar haciendo pues ahí varias cositas síganos ahí y ya saben yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao